UNSB Radio Bueno, estamos de vuelta ahora sí y tenemos en, siendo las 12.56 13.05, Ale García no me retes, me voy a estirar un poquito tenemos en comunicación directa al presidente al señor Mario Caputini presidente de Juventud Unidas Palucho ¿lo dije bien, Mario? Sí, sí, perfecto, Pablo ¿cómo le va, Mario? ¿bien? Bien, bien, ¿y vos? ¿cómo estás? Bien, bien, acá haciendo lo que más me gusta que es hacer radio una de las cosas que más me gusta y aparte la otra que es hacer radio para los clubes de barrio para que tengan su visibilidad Ah, sí, es reconfortante Mario yo sé que en pandemia todos los clubes estuvimos cerrados más que nada en la primera cuarentena en la segunda un poquito menos pero la mayoría estuvo cerrada ¿cómo pudieron trabajar en pandemia ustedes? No, a nosotros la verdad que no fue muy difícil porque acá este es el día de hoy que que todavía seguimos cerrados tenemos muy pocas actividades porque si bien por un lado no benefició tener techado todo el club toda la cancha que es un club enorme tiene salida dos calles este bueno como tenemos todo cerrado con los protocolos estamos limitados a tener pocas actividades 10 personas y eso nosotros antes de la pandemia el club desbordaba de actividades y bueno ahora estamos haciendo venir por turnos para no dejar que que bueno los chicos por lo menos vengan un poco a disfrutar de su club y este y todos los vecinos ¿no? que vienen porque tenemos diferentes disciplinas deportivas pero bueno todo con protocolo y acotado para que no queremos tener el problema de que nadie se contagie de nada ya cuidamos mucho la salud de nuestros asociados y más o menos aproximadamente ¿cuántas actividades y cuántos chicos y chicas alberga el club? y mira más o menos creo que tenemos como 500 personas tranquilamente porque 300 solas ahí en el fútbol infantil este que tenemos de 7 a 12 años y después de los 12 años para contenerlo hacemos actividades con los clubes y otras instituciones de ahí de la zona este amistoso para no no dejarlos que se vayan aparte no se quieren ir al club porque se enamoran del club y después no se quieren ir es muy difícil este que se vaya y bueno estamos asociados a las ligas de fútbol infantil y después tenemos taekwondo también con un profesor profesional que bueno este tenemos tenemos diversas edades donde el profesor después lo lleva a la escuela y rinde el examen y salen de ahí con un título ¿no? o sea no es un taekwondo como tienen algunos clubes que es enseñarle nomás este a tirar algunos algunas patadas algunas tomas aquí se reciben de de diferentes diferentes categorías de taekwondo ¿no? después tenemos patines este handball y como es después ahora últimamente habíamos agregado este manualidades con con diversas cosas este y cerámica y todo eso y lo último que habíamos puesto que lo estábamos por inaugurar pero bueno ahora lo paramos un poco es el el centro de acceso a la justicia donde bueno el barrio viene con con sus quejas y nosotros armamos un expediente estábamos siguiendo ¿no? me parece perfecto también es colaborar con el barrio eso y sí 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 en realidad este todo todo apuntó a eso gracias al al municipio que nos dio una mano con los clubes en obra este y y bueno pudimos echar la cancha de atrás como te decía eso nos ayudó mucho agrandamos mucho la institución este edificiamente y después este tiene muy buenas instalaciones muy buenos baños bueno hemos reformado todo está muy linda y bueno y la ofrecemos obviamente a los vecinos ¿no? porque en definitiva los clubes de barrio llega donde nos llega el estado exactamente nosotros nosotros llegamos a ahí los estratos sociales ¿no? y en definitiva se trata de eso del club de barrio estar ayudando ahí donde nos llega el estado y a estar cerca de los vecinos y ya en pandemia normalmente la cuota societaria baja porque cuando empiezan a haber problemas económicos en la familia lo primero que se corta es la parte más baja que es la cuota social del club claro por eso te decía al inicio eso fue lo más importante de nosotros ¿no? que nos quedamos sin o sea igualmente nosotros somos un club sin fin de lucro porque dejamos entrar al que puede pagar y al que no puede pagar también este así que vienen todas como te decía todas estratos sociales hay muchos que no pueden pagar la cuota social y tampoco le decimos que no entra igual porque está perfecto eso claro porque nosotros cumplimos una función social entonces el que puede pagar entre el que no puede pagar y entra igual de alguna manera hacemos rifas festivales que se yo vamos cubriendo ahora lo que nos mató la pandemia es que no podemos hacer nada y eso nos implicó no poder pagar la luz no poder pagar el gas fuimos pagando algunas facturas otras no se fueron acumulando ahí más con el golpe tarifario que le dieron a los clubes de barrio ¿no? claro claro este cosa que hace ocho años atrás se incrementó todo el sistema de los clubes de barrio no sacaron todos los beneficios que teníamos este bueno después con con este gobierno nuevo de a poco volvimos a recuperar algunas cosas algunas leyes pero bueno algunas están reglamentadas otras no la tarifa cero todavía no se reglamentó están ahí o sea reglamentada está lo que pasa que los los servicios los prestadores de servicios bueno no no dan bolillas así que no hacen oído sordo a eso claro hacen oído sordo y la ley está pero nos cansamos de ir a del sur a metrogas y y te dicen no todavía no está y pagá y si no te corto y bueno y ahí pagamos una cuota y después vienen y nos cortan y es una lucha es una lucha con todo la verdad que es es terrible si si nos ponen ahí un poco de atención en eso este los clubes vamos a terminar como terminamos ya una vez en el quebranto ¿no? y bueno que después es muy difícil salir de ahí este sin ayuda del Estado alguna ley que nos proteja con eso porque nosotros ponemos lo nuestro ponemos plata del bolsillo nuestro tiempo dejamos a veces la familia de lado por estar ahí porque bueno todos todos creo que vos y todos nos criamos en un club de barrio y entonces bueno queremos devolver lo que un club de barrio un día nos dio a nosotros nosotros ahora se lo queremos devolver a nuestros chicos porque si no los tenemos ahí adentro sabemos que van a estar en la esquina a merced de de la delincuencia y todo lo que puede pasar hoy día así que albergarlos en el club para nosotros es una satisfacción enorme pero también necesitamos no pedimos muchas cosas simplemente lo que lo que se aprobó en la ley de asociaciones civiles ¿no? este eso pero bueno lamentado está las prestadoras de servicios hacen marido sordos Mario para los que no saben bien dónde está el club porque hay gente que no lo conoce Juventud Unida Falucho ¿en qué localidad está? sí el club Juventud Unida de Falucho está en la calle Esmeralda 556 de la de Temperley entre Subiría y Lucio Vicente López y Esmeralda está a tres cuadras de la avenida Alcina para que la gente tenga un poco más de idea dónde es es una zona casi céntrica este muy una zona de clase media baja porque bueno ahora caímos todos en la desgracia si no siempre fue un barrio de clase bastante cómoda pero bueno ahora es un barrio de clase humilde y me dijiste que gracias a a los subsidios de clubes en obra pudiste pudieron te echar la otra cancha que tenían y ¿qué proyecto tienen de obra ahora para poder realizar al corto plazo? y bueno ahora en el corto plazo este el municipio de Lomas Zamora que nos está dando nos está ayudando mucho la verdad que le estamos agradecidos a Martínez Auralde también a la Unión Nacional de Clubes que la presidenta Marina Alessi a Oscar Ferreira este que es funcionario del municipio de Lomas Zamora y bueno no no estarían dando un subsidio de dinero en el cual nos permitiría terminar este un un Zoom un salón de usos múltiples donde la idea nuestra es acercar como te decía a todas las clases sociales entonces queríamos acercar a lo más grande haciendo algunas obras de teatro este porque tenemos un salón enorme ahí pero bueno hay que refaccionarlo este nuestra idea es es ambiciosa para darle más beneficio a los vecinos ¿no? no es otra cosa más que eso ya que está todo bravo y los vecinos este son eh casi la mayoría grandes y bueno y acercarle un teatro una obra de de arte algo este que pudieran disfrutarlo la gente mayor ¿no? bueno así que ahora estamos esperando ese subsidio que nos va a llegar y donde podamos refaccionar ese salón este que tienes algunos inconvenientes de filtraciones de agua en el techo después los pisos algunas paredes que habría que revocar y acondicionarlo así que bueno estamos en eso querido Pablo esperando este la el subsidio este que pronto va a llegar y como te digo estamos muy agradecidos al municipio y a la Unión Nacional de Clubes de Barrio es muy importante también para lograr todos esos subsidios esa ayuda tener los papeles en orden del club claro sí nosotros con muchos esfuerzos como te decía este a veces poniendo plata al bolsillo y todo lo demás este porque se hace se hace cuesta arriba y sabes que nosotros gracias a Dios algunos tenemos trabajo y y bueno no podemos ir a la plata entonces hay que pagar a un contador porque piden algunas cosas porque todavía no se reglamentaron alguna alguna leyes donde nos faciliten también la tarea esa que estaba en la ley de la asociación civil donde se iba a flexibilizar todas esas cosas y iba a mantener menos lo que lo íbamos a volver a poder hacer nosotros como fue en una época ¿no? yo me acuerdo que en una época nosotros los presidentes hasta X cantidad de dinero que nunca llegábamos a facturar eso por medio digamos no firmamos nosotros los balances después bueno este ahí Macri cuando puso la ley boca bueno nos obligó a todos a contratar un contador y bueno eso sigue así todavía este la nueva ley de asociaciones civiles contemplaba que lo volviéramos a poder firmar nosotros los balances no depender de de un gasto oneroso ¿no? de los contadores pero bueno todavía eso quedó siempre lamentar así que estamos a la espera de eso si es complicado es lo que hablábamos lo que hablé con varios clubes de barrio que entrevisté el tema de los papeles que en lugar de hacerse la fácil a las asociaciones civiles sin fines de lucro que somos los clubes de barrio se le hace difícil hasta más complicada que una empresa sí totalmente eso es así porque bueno te obligan que antes tiempos atrás no lo teníamos te obligan a inscribirte en el AFIP en ARBA nosotros somos un club que prácticamente no no facturamos nada porque como yo te decía a veces nos cuesta conseguir un bufetero pobre porque no gana nada porque la gente vos sabés como está hoy todos los salarios son bajos la gente que nos hemos llegado sin laburo anda changueando para poder vivir entonces se trae el matecito de la casa con una galletita cuando viene a la jornada de los chicos y eso y bueno desgraciadamente no se consume en el bufet como consumían antes que la gente tenía un poder adquisitivo un poco mejor este entonces viste hoy se hace todo cuesta arriba este y es con los papeles es un poco complicado este y si no si no para qué nos obligan estar inscritos ahí todo eso donde son todos trámites onerosos que tenés que pagar un contador desgraciadamente como decías vos estamos peor que una industria yo creo que a una industria la controlan tanto como a un pobre club de barrio que lo único que hace es este contener este a los chicos no básicamente a los pibes y a los vecinos es así te cuento que acá en el programa estoy trabajando para armar un bloque de la cultura también sale de los clubes de barrio más o menos así sería el título del bloque ese que estoy armando y por lo que vos me decís que estás queriendo acercar a la gente más grande también al club y a los que por edad también se alejan un poquito viste y es entendible yo te comento que si hay algún miembro del club o padre de un nene o alguien que haya escrito un cuento corto un poema o tenga una historia sobre el club o hasta una canción del club nos haga asegurar que nosotros lo vamos a leer o pasar el audio por acá por el programa porque la cultura también nace en los clubes de barrio ah sí por supuesto nosotros como te decía ante la pandemia y en otros tiempos cuando ese saloncito que se nos vino abajo por por los motivos que ya te conté antes porque bueno todo se vino abajo nosotros teníamos ahí la gente del municipio nos mandaba cultura cultura loma nos mandaba algunos artistas algunas cosas hacíamos algunas actividades culturales peñas y que se yo y después sacábamos una revistita llamada la ventana donde escribían ahí este algunos poemas algunas cosas algunas actividades culturales que sí te las podía mandar si si te las mando por el whatsapp ahí te saco una fotito no hay problema no hay problema y te voy mandando muchas cosas y bueno entre otras cosas te voy contando también que el club es un club que que fue fundado el 7 de marzo del 41 nosotros el 7 de marzo cumplimos 80 años es un club que lo conoce todo el mundo el doble de mi edad el doble de mi edad sí mirá este bueno es muy famoso porque lo conocían por los carnavales del falucho este porque en ese tiempo venían artistas muy famosos a cantar ahí y y bueno como te digo es un club enorme que tiene salida dos calles y tenía donde está la cancha y era un playón enorme que bueno una pista terrible y bueno era muy muy famoso muy conocido por los carnavales del falucho es lindo que lindo eso los carnavales de los clubes de barrio eran los más lindos que había se perdió un poquito de eso y eso claro todas esas esas culturas se fueron perdiendo porque bueno viste la cuestión de va cambiando y nos cambia todos el tema de la velocidad en que vivimos si la tecnología la velocidad este todo yo me acuerdo se hizo muy para adentro mario yo me acuerdo cuando era chico que yo soy categoría 80 ¿no? y te podés quedar a jugar con la 79 para mí era un orgullo quedarme a jugar con la categoría mayor claro y a los pibes que eran categoría menos jugar con mi categoría también y ahora y ahora lo que veo que a veces van los padres y le dicen che necesito tu pibe para que jueguen una no sé vamos a decir una tontería es 2007 para que jueguen la 2006 no me estás matando me tengo que ir que te es el día que tu pibe juega la pelota o sea claro viste si y antes no viste yo me acuerdo cuando mis chicos también son grandes tienen la misma edad que vos o sea son los sub 40 claro este como es y bueno yo lo llevaba al club y pasábamos una jornada muy linda ahí los sábados y los domingos en las placitas que se podía andar le enseñamos a andar en bicicleta en las patinetas bueno todas esas cosas ese tiempo que que era una pasaba una niñez muy linda que yo veo que los pibes hoy no la tienen es que voy a ser un poco autocrítico con los clubes de barrio no todos no todos los clubes de barrio pero mucho con el tema de ser competitivos en lo deportivo fueron dejando algunos pibes de lado porque no jugaban bien y yendo a buscar pibes de otros barrios entonces el pibe de otros barrios no tiene pertenencia por el club del barrio viene juega y se va claro eso es lo que yo te contaba al principio que el club nuestro viste los pibes no se quieren ir nunca nosotros hacemos jugar hasta chicos que tienen alguna discapacidad o sea no nos interesa el resultado nos interesa la inclusión claro nosotros lo que queremos es incluirlo y que el pibe se sienta contenido dentro del club y que disfrute de la jornada él y sus papás y los que vengan o sea por eso te digo hay chicos que por ahí tienen alguna discapacidad o no o no son como decimos estrella bueno nosotros incluimos a todos no dejamos a nadie afuera es espectacular eso si todos los miembros de la comisión directiva este los obligamos a hacer cursos de ese tipo este de inclusión este curso para los chicos discapacitados como atenderlo tenemos profesoras para eso que lo saben como incluirlo o sea profesora de educación física o sea tenemos un club muy completo muy lindo donde hay como yo te decía el de taekwondo es un profesional la que da educación física es una profesional y todos tienen título habilitante este yo nosotros acá en el programa yo tengo un amigo que es profesor de taekwondo cinturón negro quinto dan y tiene su propia escuela de taekwondo que también hace lo mismo lleva a los chicos a rendir y todo y los viernes hace su columna de artes marciales claro la tengo acá haciendo su columna de artes marciales para él dice yo soy profesor de taekwondo pero el arte marcial en general es para educar al chico no para enseñarle a pelear exactamente eso te iba a decir es una disciplina que le da educación a los chicos vos vieras cuando ellos a veces están en el salón adelante que los dejamos ahí cuando no hay mucha gente y vieras cuando entra la gente la disciplina saludan a todo el mundo este sí exactamente es una disciplina deportiva donde enseña disciplina exactamente los chicos son muy educados es la es la la como es lo que más me gusta del club Mario como le dije recién charlábamos con los chicos de Sociedad de Fomento la Laurita Sociedad de Fomento y Biblioteca Popular un club de barrio de Alejandro Korn que estuvo cerrado 13 años y ahora están reabriendo las puertas y luchando a pulmón para para arreglar el club cualquier cosa que necesite Falucho difusión de algún evento alguna colecta cualquier cosa que nosotros quiero colaborar con Falucho yo voy a pasar tu número que tengo ahí y la red social del club obviamente y si ustedes necesitan publicar algo me mandan un mensaje yo lo publico en las redes sociales y lo anuncio en la radio sin ningún problema porque lo principal es que los clubes tengan la divulgación y la visibilidad que se necesita bueno Pablo la verdad que te agradezco mucho y me alegro mucho que esté esta radio porque bueno es un espacio que faltaba digamos para los clubes de barrio porque la verdad que no teníamos a veces donde donde ir o comentar nuestras actividades o nuestros problemas nuestras cosas y bueno usted dijo de que nosotros lo vayamos a buscar ustedes nos buscaron a nosotros así que por lo cual le estamos muy agradecidos nosotros buscamos mostrar la visibilidad de todos los clubes me parece perfecto desde el que está en un barrio pudiente vamos porque hay barrios de clubes de barrio que están en barrios pudientes hasta el que está en medio de un barrio de emergencia a todos y si me parece perfecto esa es la forma y y buscar la ayuda y si tienen necesitan hacer alguna colecta necesitan algún material o algo me dice mirá estamos haciendo una colecta porque al final nos faltó pintura para arreglar el zoom y bueno el que nosotros publicamos el que pueda ayudar con pintura será bienvenido cualquier empresa que quiera colaborar con Falucho o con la sociedad de fomento que nombré de la Laurita de allá de Alejandro Con será bienvenido yo pasaré los teléfonos y se comunicarán directamente con ustedes nosotros no no buscamos ningún beneficio con eso bueno bueno la verdad que muy agradecido y como dice un eslogan que anda por ahí este acá nos salvamos todo no se salva ninguno exactamente y eso es así y bueno y nos tenemos que dar una mano uno con otro principalmente los que nos gustan este las cosas que vivimos en los tiempos en que éramos más felices con menos cosas es así y otra cosa que yo noto no sé si vos con tus años de experiencia lo notás antes por la rivalidad deportiva yo sentía como no estando dentro de una comisión directiva lo sentía afuera como profe yo era entrenador de fútbol infantil como que las comisiones directivas por la rivalidad deportiva no se unían y ahora lo noto como estando dentro de una comisión directiva como que se unen más todavía para que los clubes crezcan parejo claro exactamente eso es lo que te decía al principio viste que antes no teníamos ayuda de nadie por suerte ahora bueno tenemos el municipio que nos banca bueno los padres que a veces también no no pueden pagar su cuota vienen y te dicen che que tengo que pintar te querés que te ayude a hacer algo y por ahí te pintan una puerta que te revocan una cosa te colocan una cerámica y bueno creo que la gente volverá a entender eso como te decía el deslogan al principio este acá nos salvamos todos juntos no se salva ninguno porque si si es un gran eslogan claro este como es si si no si los papás no colaboran este saben que sus hijos también no van a poder venir al club porque ya pasó allá por el año 2000 este el club yo este lo agarré el club cerrado clausurado este si habiendo perdido la personería jurídica y y los chicos no no podían jugar estaban en la esquina y bueno un amigo me me dijo por qué no me das una mano me ayudas a arreglar esto qué sé yo bueno con mucho esfuerzo haciendo los conté 27 viajes a la plata este logré que le dieran la personería jurídica que pudieran abrir el club y bueno mi misión era hacerle eso e irme pero después ya no me pude ir más porque los padres no me dejaban cada vez que me querían ir me decían no te vayas y bueno así que ahí me quedé y cuando uno se encarina con el club es muy difícil irse y viste sí y más que los padres te lo piden y bueno todo eso y bueno no podés es más fuerte que uno mario le agradezco la comunicación obviamente me queda corta y espero poder comunicarme nuevamente en un tiempito y con muy buenas noticias de falucho así así seguimos creciendo todos los clubes de barrio ¿le parece? cómo no pablo te agradezco mucho por la nota este gracias por todo el apoyo que que nos das y bueno y muy agradecido y que tengas un buen día muchas gracias mario y muy buen día para usted también y que sean con buenas noticias para el club y para todos los vecinos del barrio bueno gracias espero pronto llamarte y comunicarte más buenas noticias me parece perfecto y espero algún algún cuentito corto algún poema que tenga de del club así lo presentamos por favor sí te voy a mandar dale muchísimas gracias mario te mando un abrazo otro chau chau chau